muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo hoy os traigo al canal un cambio electrónico pero esta vez para bicicleta de carretera el shimano ultegra el di2 de 11 velocidades vamos a ver qué tal se instala porque bueno asusta un poco ver tanta cantidad de cables pero vais a ver que es muy sencillo así que vamos a verlo bueno pues os voy a hacer un esquema de montaje un poco para que veamos qué es lo que tenemos que hacer en la bici porque vemos toda esta cantidad de cables y la verdad que abruma un poquito pero bueno empezamos por el tema de las manetas las manetas van a ir interconexionadas con un cable vale las unimos con un cable de una maneta a otra ahí tenemos donde vamos a conectar el cable y de aquí que está la maneta derecha y esta es la maneta izquierda veis que tiene un taponcito vale pues de aquí sale un cable que va a enchufar a nuestra otra maneta y de esta maneta sale otro cablecito a nuestra centralita que está la que va metida dentro de nuestro manillar hay una centralita interna como esta en el manillar y otra que es externa para si no tenemos canalizaciones dentro de nuestro manillar y no nos permite un cableado un guiado interno de la centralita sale otro cablecito estos los quito de aquí para no liarnos que son los de aquí sale otro cablecito que iría directamente a este distribuidor y en este distribuidor nos sobran tres salidas una que iría a nuestra batería y las otras dos a nuestro desviador trasero y al desviador delantero hay posibilidad de que me equivoque y conecte una donde no es da igual esta derecha va a mandar a su desviador correspondiente la conecte donde la conecte vale porque esto es una red de datos un campus en una medida un poquito más más sencilla como puede ser un campus de un coche por tanto tanto cable aunque abrumen fijaros estos da igual donde enchufe cada extremo y aquello simplemente uno una maneta con otra y de la maneta derecha a nuestra centralita lo podía poner la maneta izquierda también porque tiene dos salidas da igual derecha o izquierda así que vamos ahora a la bicicleta y vamos a montarlo bueno pues lo primero que tenemos que hacer es desmontar todo lo antiguo salvo el cable interno que ahora veréis qué es lo que hacemos con él también tendríamos que desmontar las cazoletas del pedalier si alguien no sabe cómo hacerlo tengo un vídeo en el canal donde lo explico porque es necesario desmontarlo porque internamente es donde vamos a meter todo el cable y aquí vienen los pasos importantes evidentemente como yo llevo freno de disco que es lo más normal a día de hoy pues todo el cable que ese cableado interno hay que mantenerlo pero la tubería hay que cambiarla pues quitamos de la pinza de freno la conexión y ponemos una cuerde cita a nuestro cable que bueno a nuestra latiguillo de freno con un poquito de cinta delante para que no se nos escape que vamos a hacer vamos a ir tirando del cable de freno por el otro lado para ir sacando la cuerdecita de esta forma dejamos la cuerda dentro del cuadro para cuando tengamos que meter el nuevo latiguillo misma operación con el latiguillo del freno delantero porque normalmente ya suelen ir integrados por dentro de la horquilla los cables de cambio los podemos sacar sin ningún problema sin necesidad de meter ninguna cuerdecita por dentro del cuadro así que ya podemos dejar nuestro vanillar completamente pelado sin nada y ya podemos instalar nuestro cambio trasero y nuestro desviador delantero es importante que el tornillo lo apretemos respetando el par de aprietes que nos va a marcar el fabricante tanto el delantero como el trasero en la parte de desviador que se acumula mucha porquería pues es buen momento para dejar la bici limpita como si fuese nueva y ahora si tenemos posibilidad del guiado interno dentro del manillar pues vamos a ir metiendo dos cables tal y como os he enseñado antes en el croquis inicial aquí no hay ningún secreto aquí es cuestión de mañana yo he desmontado el manillar porque me resulta más sencillo ir metiendo todos los cables como veis los he ido marcando con cinta hilante distinto color para saber qué cable es el que estoy metiendo de la una maneta a otra de la maneta a la central y está y de la central y está a nuestro distribuidor que va a ir dentro del cuadro y aquí tenemos el distribuidor que tenemos que meter dentro del cuadro el cablecito más largo es el que vamos a ir hasta nuestro a no estar nuestra central y está del manillar y luego recordar que los otros tres es uno para la batería otro para el cambio trasero y el que nos falta o el que nos sobra para el desviador delantero estos son muy sencillos de meter aunque sea guiado interno la verdad que estos entran sin ningún problema y la esponjilla blanca que veis pues es forrado de esta central y está para que vaya dentro del cuadro y primero para que no haga ruido con los baches y segundo para que no se esto con esta herramienta específica ya podemos ir conectando los conectores que van a ir tanto a nuestro cambio trasero como al cambio delantero y en las paletas para todos los conectores se utiliza esta misma herramienta y ahora vamos a instalar la batería que es lo que nos faltaba con estas dos dos piezas que son específicas para cada diámetro de tija en mi caso es de 27 con 2 la tija y este estas gomitas son específicas para este diámetro colocadas en la única posición que tiene a esto dentro a presión o vamos metiendo hasta que entre teóricamente debería entrar pues hasta hasta los topes y estos que vemos aquí pero para mí era imposible esto es el dispositivo de emisor ant plus y bluetooth para podernos conectar a nuestro garmin y a nuestro smartphone para poder hacer muchos ajustes que veremos en otro vídeo en mi caso lo voy a poner en el cablecito que va desde la batería a nuestro distribuidor de las cuatro salidas da igual donde lo ponga el caso que esté en la línea de datos yo lo voy a poner ahí que va un poco más protegido suele venir en el cable largo que viene desde la centralita del manillar al cuadro y suelen montarlo en el exterior pero pero bueno yo creo que aquí queda un poquito más protegido bueno pues ya que tenemos todos los cables metidos y bien marcados sabiendo dónde va cada cual pues vamos a empezar a conectar todos los elementos escondemos el distribuidor bien protegido dentro del cuadro y nos aseguramos que no quede ningún cable citó que pueda obstaculizar cuando para cuando vayamos a montar las cazoletas que no lo vimos usando la herramienta de semana no vamos a ir conectando todos los conectores es importante que escuchemos el clic de que se queda encajado sobre todo para que haga bien contacto y que no pueda entrar suciedad ya tenemos la centralita compuesta todos los cables puestos pues vamos a hacer una prueba para ver si funciona antes de que montemos todo que si no luego con cinta puesta con pedalier puesto con todo pues habría que volver a desmontar vamos a ver pulsando el botón como se mueve y o le funciona tanto el desviador trasero como el delantero y ahora que hemos visto que funciona pues ya vamos a meter los latillos de freno usando la cuerdecita que hemos dejado antes para esto y con el mismo proceso con atando la cuerdecita con cinta hilante a nuestro latiguillo pues vamos a ir tirando del otro extremo para irlo metiendo dentro de su guiado interno tanto de la parte delantera como de la parte trasera es bastante sencillo y como tenemos la cuerda metida pues no tiene mayor misterio ahora vamos a conectar ese latiguillo y para eso necesitamos estas dos piezas la oliva que es lo que se mete dentro y el ovalillo con estos dos plásticos que tienen canalizado internamente el latiguillo para que no lo aplaste pero si lo coja con presión y una mordaza vamos a meter la oliva en su alojamiento tiene que entrar bien que no se quede nada afuera porque si no podría escupir el latiguillo con un martillo de goma le vamos dando hasta que veamos que asienta perfectamente ya tenemos la rosca y el ovalillo dentro pues ahora ya lo podemos roscar a nuestra pinza de freno para meterlo en la pinza de freno lo que vamos a hacer es meter el latiguillo bien que veamos que encaje y que hace tope y luego ya metemos la rosca que empuje al ovalillo y lo vamos apretando pero bien nos tenemos que asegurar que el latiguillo queda encajado hasta el fondo y ya podemos ir apretando la rosca con nuestra llave de 10 hay que apretarlo para que el ovalillo se quede bien encajado en el latiguillo pero tampoco nos tenemos que pasar de apretar porque si no lo podíamos deformar en exceso y podríamos tener fugas las fugas pueden venir porque nos hayamos pasado en el apriete y o porque no hayamos apretado suficiente o no haya quedado encajado en su sitio importante la primera salida revisar el raccord para ver que no resume y que no salga nada de líquido de frenos que nos tocaría ahora pues nos tocaría purgar o cargar de líquido nuestro circuito de frenos pero eso ya lo he explicado en más de un vídeo en el canal os dejo enlace para que no sepa pues pueda acceder a ellos y ver cómo se purga los frenos tanto de montaña como de carretera como son estos y ajustar el cambio que eso también lo veremos en otro vídeo más adelante para que éste no se alargue demasiado bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy sobre la instalación de el cambio electrónico simano ultegra el ti2 espero que os haya ayudado a resolver algunas dudas de su instalación pasaros por el canal echar un ojo al resto de vídeos y no olvidéis suscribiros hasta el próximo vídeo chao